No sé si son majos o no son normales, antes me daba pelota, por favor. Perfecto, no ha hecho nada, ¿no? Oye, aquí nadie ha roto, ah, ha hecho la lección. No iba a hacerlo en lesión, joder. ¡Abre! ¡Eh, qué bueno! ¿Podrías ir al camar? No, ¿no? ¡Mmm! ¡Risky, no! ¿Un a impacto? ¿No lo tenemos? Sí, lo sé. No, me mata. Hijo de puta, en garaje. Ah, no, en la derecha, en la derecha. Parecía la pala desde el garaje. Eh, en una ventana. ¿En cuá? En la ventana, eh. ¿Alguien está en el caos desdobrado? Ahí hay un tío alimentar, le estoy un poco jodido. ¿Alguien está en la ventana? No, 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 no. Aparenta y garaje. Mala. Un minuto. Hacen rappel por ADB Hay uno fuera de la ventana Ha entrado Plantando 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 No suena Han cogido todo el unir Han pillado el baraje y han pillado la derecha El baraje sin reforzar es una cagada ¿Qué? ¿Quién lo ha matado? Ah, lo ha matado el otro, ¿no? Vale, vale Yo, ¿me reforzamos? Si nos reforzamos, si nos reforzas, pues... ¿Puedes poner tu mirro ahí, Mirro? ¿Pero Fenrir? ¿Ping one? No, 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 Mirro ¿Para qué? Si está el altísimo dos putos Girist ¡Que sí, que te calles! Me van a matar, pero no pasa nada Todo por el equipo No se puede hacer que hay una britcher. Está en la trampilla de Alemania. Me gusta que nadie está cubriendo. Es loco. Si la mirada no se va, pensaba que se iba a... No hacen brecha a esta gente. En obras. Y yo sin C4. Si, en obras. Tengo C4. Tenemos cámara aún. No, en la ventana afuera. Super toca. Parece que va... Tengo la cámara por si está en Alemania la maldita. Se acaba de entrar de Alemania. Y otra construcción. Si, estoy en Alemania. Vale, en pin 2. Bueno ahí estás bien. Va a dronear. Tienes C4. Tienes C4. Bájate rápido. Tienes C4 ahí a pin 2. Corre, corre. Vaya. Espera. Ponlo ahí. ¿Lo has puesto ahí? Sí. Vale. Yo te digo. Sube. Vale. No te he dicho, pero vale. Ha entrado. Penea, penea en rojo ahí. Sale para afuera, ¿no? Ahí va. No, hombre. No lo quería matar con el C4. Tienes un aliado. Javar. ¿Quieres que haga conexión de asalto...? ¿A garaje? O se queda en línea. No, no. En línea. Dime. Uy, se va bien. Te voy a encarar. Con carga de pesado. Ya está. Ya no hay Maverick. Sí, hay que DR. No hay maverick. Están enrapelando en la brocha Easy maverick trick Estás fuera de garaje Se la jugó ahí Una de los minutos, están en brecha Juego ahí posicionados Chaleco, lo pillé, lo pillé, ¿no? Tenía chaleco Don't overpick guys Estés, estés, red, estés Ainda resta un agente inimigo, el fuego Brecha Intenta explotar Por garaje, garaje ¿Te puedes reanimar? Inimigos eliminados, misión bien sucedida Como venía por aquí del día Hostia, estaba todo caete Se puede abrir, ¿no? Que se cuelgue el ace Cuidado con el C4 Voy a tirar una pen por si acaso, ¿verdad? ¿Por qué no puedo mirar drones? ¿Por qué no puedo? Aquí hay mutes, aquí hay mutes ¿Por qué no hay drones vivos? ¿Qué cojones? ¿Han visto el drone de arriba? Oye, tengo yo el defu, no sé por qué Tengo un abajo en garaje Gatita, gatita, vuelvan aquí Espera, espera, espera Ahí le has dado, te va, te va Muerto Tiene, te queda otra carga a Foz Para abrir aquí Está en costru Es en construction, plan, plan, plan Es que el puto Giri Cúbreme rojas Está detrás de la mesa ¿Por qué no puedo correr? Bloqueado Te lo fumas a ese smoke ¿Por qué no te tiro más? Porque creo que los agasta Me muero Te va a abrir con un escopetazo detrás No, no está listo yo creo No está listo Yo lo hubiera hecho Pero ¿por qué te ves listo? Me está quemando el Maverick Qué suerte ¿Abrís o qué? Que nosotros ya tenemos garaje Está abajo Boron, boron, boron Pues que hace el planta Yo creo que ya del tirón Los bloqueos rojas si queréis Dale, los bloqueos rojas Ah, la mata Está debajo, es roja No sé qué va a hacer Detrás estoy ya, Miguel Ya, imposible No sé No sé, me ha dejado treinta y se está olvidando para entrar Deja el call de abajo Espero que a muchos se les habrá olvidado No sé, hubo un pique Creo que voy a entrar por aquí En plan Sin dronearme Estaba limpio Está limpio Está limpio, eh El baño Todo esto está limpio La tercera planta ni idea Puta madre Sube el puto smoke por escalera Tienen mira Foss por si Acuérdate abajo En B Ahora mismo no hay nadie Como mucho hay gente en AK B es clear, I guess, guys Maybe on box O sea, mismo La mira está en pin 2 El otro ha matido full derecho Ya ha visto la mira ya De barra Ah, solo es guiris El otro está en B A la final de B El otro está detrás El otro está detrás El otro está roando, chicos Solo el otro está detrás El otro está detrás No, se lo he tirado Hatch, hatch Tirobte hatch Pineal, de pineal Foss ¿Tendrón? Ah, vale Que no es ese, coño Se había dropeado La otra hatch Nada, se lo hace Esto es GG Estaba cegado No sé por qué no la puse Vamos a pillar la Melusi Mira, para la izquierda Madre mía, tío Es que lo de la Melusi Para darle la info Donde está Es cojonudo, ¿eh? Claro, ya sabe Donde está o te mata Es que no hay una historia La bomba y desativa No, 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 no No, 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 no Ah, pilla, esto Fos, estábana El desativador No está más Sob su aguarda El defu, el defu Fos El desativador Fue recuperado No se derrubó Un desativador Van a intentar Hacerlo dentro Tiro pen Tienen el F4 aquí Sí, te tiro pen Te tiro pen Pote, pote No pasa nada Me ha escapado un tonto Destruido Uno de los F4 Destruido Tengo uno en la ventana De garaje, ¿vale? Pintana de garaje Está de injure No está de injure Está vivo todavía Está vivo todavía Está vivo todavía Está de injure Me tira el humo Y el compañero No veo nada Deja un dron Llega dentro de punto Vale, queda el smoke en rojas. Están rojas. Juego de macho, con el Monty no lo consiguen. Ay, 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 ay. ¿Por qué tengo que salir yo ahí? No, está bien. Ahora me trató tu culo en mi nombre. Que no, tu nombre en mi culo. Voy tarde. Voy tarde. Voy tarde. Oye, no hay resportables aquí. Vale, vale. Voy tarde, voy tarde. Voy tarde, voy tarde. Cuidado. ¿Quiénes衣es se jugaron los testigos? Naga Me maté a este primero Campilla de Alemania Ay, lo vi tardísimo Bueno, me mata uno de los que más matan Pero... No entiendo por qué la peña juega a recluta de ataque Un ataque, en plan, el recluta es una mierda Es que no entiendo como la peña juega a eso Lo único que se salva es el defensor I did last time that, Jäger Careful Acerrape el brecha Andronea en Alemania They're pushing construction Acerrape el brecha Esa es en Alemania, eh? Hey guys, you have to come back En Alemania Yeah, ok, ok Bueno, en Alemania, I don't know They call it in English Pinchu Acerrape el brecha Que el no se que hace los dos que es por ahí Te siento ya dando la vuelta You are too far from objective, guys Both Yeah, no, that's my bad I'm sorry Aló? Y quien ha reforzado eso, tío Pero ese puta refuerza Quien coño puso esa mierda de refuerza Thermite is below No? No? No, no Ahí estuvimos No? No? Ese refuerza es una cagada, tío Alright guys ¿Cuál de todos? El del... El de la derecha El de... Gimnasio, tío No hay nadie en el lado Se localizó una bomba, bátele y desativé Ah jesús Va a intentar las miras así Joder, con el arma que no dispara de verdad Recarregando La mirada azul está abierta La mirada azul está abierta Hay valky Hay valky En un garaje, chavales, arriba Un garaje Ahí uno entra en AKAS La garaje está muerto ¿Qué? 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 Lanzando un drone? Lanzando un drone es que se pone mal la mira te lo mueva, te lo mueva al Sledge y lo mato try to move to Sledge, I kill him a ver esto tengo uno en charge, el otro es en charge creo que no se mueve tío ya esta, ya esta muerto lo droneo esta nada seguro si muerto, ya esta bueno esto si, joder los guiris juegan bien y mal a la vez se hacen rondas muy malas y rondas muy buenas directamente han entrado dos guiris los que han limpiado garaje y he entrado y yo me he reventado un buen aire y 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